En la opinión de Carlos Pol en Antorcha TV A lo largo de sus 49 años de existencia, el movimiento antorchista nacional continúa con la importante tarea de fomentar y promover la cultura y las bellas artes como parte esencial del desarrollo del ser humano porque al practicarla despierta en la ciudadanía la sensibilidad y fraternidad valores que le permiten comprender, analizar y transformar su realidad concreta Uno de los propósitos de nuestra querida organización es devolver la cultura al pueblo que es a donde pertenece y que desde hace ya varios siglos atrás se le ha arrebatado por eso se fomenta entre los grupos antorchistas la práctica de actividades culturales al promoverla hacemos que el pueblo participe que nuestros declamadores retornen a las comunidades, a los pueblos, a sus colonias y compartan las enseñanzas de arte y cultura en que han participado Aquí es donde entran los encuentros culturales nacionales que organiza el movimiento antorchista a través de su Comisión Nacional Cultural eventos importantes que se llevan a cabo en diferentes sedes Se trata de un esfuerzo del antorchismo por llevar cultura a los trabajadores de todos los sectores pues es parte integral de la lucha revolucionaria En este sentido podemos destacar la jornada nacional de canto, declamación, teatro y oratoria y de forma importante la espartaqueada cultural nacional que por cierto se realizará en marzo del siguiente año este es el evento cultural más importante que concentra a miles de jóvenes artistas de todas partes del país Asimismo, los grupos culturales nacionales del movimiento antorchista cariñosamente conocidos como los nacionales está formado por jóvenes artistas talentosos La gran mayoría son de familia humilde quienes a lo largo de su estancia en la organización se han ido formando y han adquirido talento, disciplina y compromiso con las clases trabajadoras Muestra de la sensibilidad y compromiso de los artistas del pueblo es la jornada cultural que realizan en todas las regiones del país son la cara bonita de la organización popular compuesta por hijos e hijas de los trabajadores a los que les gusta bailar, actuar, pintar, declamar, cantar, escribir, dibujar, recitar, etc. Todas estas actividades son las que transmiten nuestra cultura a lo largo del tiempo Pero lo más importante es que estos jóvenes talentosos acercan la riqueza cultural al pueblo entre los sectores más marginados pues lo que desea y quiere nuestra organización es que los bienes que produce el hombre entre los que está la cultura se repartan entre el pueblo trabajador Los grupos culturales antorchistas tienen un gran valor que es el de seguir transmitiendo la cultura mexicana en las colonias y comunidades marginadas Esto demuestra en los hechos que es posible tener gente culta y educada que ha emanado de la clase trabajadora y esto tiene que llenar de orgullo a nuestro pueblo Cabe destacar que la jornada cultural en el sureste inició el pasado 26 de agosto en la esplanada de la bandera de la ciudad de Chetumal también engalanó la conmemoración del tercer aniversario luctuoso de nuestro compañero Cristóbal Pilar Reyes y ayer por la tarde se presentaron en Mayabalán y en la noche en Bacalar Asimismo, esta noche estarán en la cabecera municipal de Tulum cerrando mañana en la noche la gira en la ciudad de Cancún para trasladarse a la ciudad de Mérida, Yucatán Es necesario e importante destacar la noble y titánica tarea de los grupos nacionales culturales del movimiento antorchista que han venido cumpliendo al pie de la letra para que la cultura y las bellas artes lleguen al pueblo trabajador de nuestro México que viven marginados porque al inquirino de Palacio Nacional no le interesa que la cultura y el arte llegue al pueblo porque sería veneno puro para su régimen dictatorial Muchas gracias